Luego, Edurne va a hablar de la tabla de la agua en Darraza y de los procesos de remunicipalización del agua y Pablo va a hablar más de los procesos de remunicipalización de la energía a través de los operadores energéticos. Entonces, sin más, os dejo la palabra. Sí, hola, yo soy Tilar Castillejo del Ayuntamiento de Ripollé. Primero de todo, gracias a la Auditoría de Uta que ha organizado estas jornadas. Yo creo que están siendo muy interesantes. He estado en la anterior con compañeros también de Sabanen y Valdarón, que estaban aquí. Yo misma, que nos reunimos periódicamente, he tomado notas también de las cosas que han explicado, porque a mí siempre van saliendo cosas que van enriqueciendo el trabajo que estamos haciendo de los municipios. Nosotros, el trabajo del Ayuntamiento de Ripollé en estas elecciones del 2015 y, bueno, entramos a gobernar, nos encontramos en un Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista desde los albores a la democracia, ¿no? Realmente, ayuntamientos que siempre han seguido la persona autónica, ¿no? Y encontramos con lo que queremos empezar a hacer cambios en muchas cosas, pero que cuesta mucho, ¿vale? El Ayuntamiento, o sea, con unas maquinarias difíciles de mover, unas maquinarias entrenadas a trabajar de una misma manera siempre. Las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así. Con contratos de hace 40 años que siempre se han mantenido así y que ¿por qué vamos ahora a cambiar las cosas? Si así ya funcionan. Con funcionarios muy tranquilos, ¿no? Los que, si tú les dices, bueno, como ahora esta gestión que lleva una empresa, la vamos a ir a ver con otros. Dicen, si no tenemos capacidad, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todas estas ideas tan grandes de cambio, como explicaba antes, ¿no? Llegamos aquí con unas ideas muy revolucionarias y así con muchas ganas de cambiar. Nos encontramos realmente con unas maquinarias muy oxidadas, muy alquilosadas, muy poco modernas incluso, ¿no? En las maneras de trabajar y nos está aquí, nos encontramos que nos cuesta mucho. Y empezar a introducir cambios que tenemos, que son necesarios para tener unos ayuntamientos más justos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, por las que queremos luchar es en el tema de los servicios públicos. Nosotros creemos que es interesante comenzar a trabajar en procesos de internalización de los servicios. No puede ser que los servicios municipales, no necesariamente, estén en manos de entes privados y que estén sacando beneficio de eso. Pues es uno de los temas en los que decidimos incidir políticamente desde el primer momento. Incluso nosotros, una de las regidurías que creamos es la regiduría de municipalizaciones, ¿no? Y en nombre de estas regidurías que estoy yo aquí hoy. No solo para demostrar también la voluntad política de que es un tema en el que queremos encarar esta lucha. Cuando nos encontramos estas dificultades es cuando nos planteamos con lo que esto hoy nos está pasando en muchos ayuntamientos que llevamos en ese momento. En Ripollet estamos en área metropolitana, en área occidental, y aquí en este caso se nos produce que hay varios ayuntamientos que llegan con nosotros, ¿no? Que nos encontramos con las dificultades, ¿no? Y nos damos cuenta de que sería muy interesante crear una estructura de colaboración entre estos ayuntamientos para poder tirar adelante todos estos procesos que tanto nos está apostando y que no encontramos maneras de hacerlo. Bueno, para formar a nuestros técnicos, porque no tienen idea de cómo inicializar un expediente de municipalización, ¿no? Nuestros técnicos se vienen atrás cuando les decimos, hey, ¿qué vamos a hacer? Me fijan a pasar esas preguntas entre ellos. Necesitamos empoderar a los técnicos municipales en este tipo de procesos. Necesitamos compartir también experiencias. Si uno ha empezado con un tema, aprovechar esa experiencia que uno ha empezado, porque si no, ¿para qué vamos a trabajar otro? Porque uno se ha contrabajado antes con el mismo problema. Necesitamos compartir esas experiencias. Necesitamos también, vemos interesante compartir recursos. Porque hay ayuntamientos con más población, más dinero y que pueden invertir más. Y hay ayuntamientos que son más pequeños o que son más pobres y que nos cuestan más recursos. Vemos interesante también compartir los recursos. Entonces, de ayuntamientos que nos encontramos en la misma situación y además físicamente muy cercanos, empezamos a trabajar conjuntamente en ese sentido. Y nos contaban nosotros, Ricollet, todos son ayuntamientos que nos encontramos en lo mismo, que entramos nuevos y con ganas de cambiar estas cosas. Ricollet, Chacaniola, Barbará, Sabadell y Baradona. Sabadell y Baradona los habéis tenido aquí en la provincia anterior y ayer también estudiaron. Bueno, pues somos los regidores de Hacienda y Municipalizaciones que estamos los cinco trabajando en los mismos temas y que, bueno, nos damos cuenta de que hay que compartir cosas y además crear esta estructura de, una estructura que dé apoyo a todo esto. Nos planteamos este tema y finalmente llegamos a lo que os queríamos explicar hoy, ¿no? Como una manera de colaborar en 30 años para hacer la idea a la que yo venía a esta mesa. Hacemos un convenio, el convenio de cooperación entre municipios en los procesos de internalización de prestaciones de servicios y actividades, ¿vale? Este convenio lo firmamos entre nuestros cinco alcaldes para crear esta estructura mínima que nos permite colaborar en los procesos de internalización de servicios. Formación de trabajadores, recuperación de documentos y análisis técnico, efectivamente, una plataforma para resolver dudas entre los técnicos municipales y un ámbito también de encuentro periódico para poner en común todas las cosas que vamos teniendo. Este convenio lo concretamos también en una colaboración económica, en la que, bueno, hacemos que uno de los ayuntamientos ya ejerza como el papel de secretaría de los cinco para este convenio, con una aportación económica entre todos, en la que podemos disponer de una serie de fondos, podemos poner o fondos o personal, porque hay equipamientos que podemos disponer de dinero y otros que no tenemos dinero, pero podemos poner técnicos a trabajar en el tema. Entonces, cada uno, en función de sus posibilidades, ponemos un fondo o ponemos persona a trabajar en el tema para redactar conjuntamente expedientes de municipalización. Empezamos trabajando con unas jornadas sobre el agua, porque es uno de los ámbitos en los que muchos municipios estamos agarajando en el tema de municipalización del agua. En Pripollete es uno de nuestros retos para poner en marcha durante el año siguiente. Empezamos haciendo unas jornadas en las que, bueno, para explicar con nuestros técnicos, para hablar de cómo podemos hacer con los recursos humanos. Está complicado con los municipalistas, ¿no? Los recursos humanos, o sea, al final acaba siendo personal de los ayuntamientos y existen también diferentes opiniones jurídicas sobre qué tratamos de tener, ¿no? Cuánta es la relación que podemos tener con nuestros trabajadores, si los hemos de subrobar o no, si tienen que acceder a la administración a través de concurso o oposición. Hay diferentes opiniones jurídicas en el caso, por lo tanto, juntamos recursos humanos, juntamos servicios jurídicos, juntamos servicios económicos, que también es un tema difícil, ¿no? En el Código para municipalizar un servicio como este necesitamos unas inversiones y ya tenemos las limitaciones que tenemos ahora mismo en los ayuntamientos para poder realizar estas inversiones, ¿no? Que son una de las causas importantes por las que en su día se hacían estas gestiones externas, estas gestiones externas. Bueno, pues a partir de este convenio empezamos con estas jornadas y creamos este ámbito de colaboración, que es una experiencia interesante para compartir. También desde los mismos municipios que también impulsamos, tenemos dos diputados en la Diputación, una Diputación de Barcelona, tenemos dos diputados provinciales en la Diputación de Barcelona y a través de ellos entramos también, después de ver que este convenio entre ayuntamientos nos genera un espacio de participación que es interesante, presentamos una moción en la Diputación de Barcelona en el mismo sentido, ¿no? Necesitamos que las administraciones superiores nos ayuden a trabajar en este ámbito. Presentamos una moción que se aprueba, de manera que la Diputación de Barcelona crea un servicio para ayudar a los ayuntamientos, casi no soliciten para interrealización de servicios, un ayuntamiento como nosotros o más pequeño o que no, bueno, no es necesario, necesita internalizar el servicio que sea, tanto sea el servicio, pues, el de grúa, el de la zona azul o la de la limpieza de las calles, nos puedes ir a la Diputación y te le ayudan a redactar todo el expediente, porque, realmente, es un tema complejo y nos damos cuenta que una de las dificultades más importantes es esta, ¿no?, de el miedo de nuestros técnicos ante el vacío que supone una suficiencia en blanco de vamos a internalizar un servicio cuando no lo han hecho nunca, como siempre se ha hecho de cargar. Son dos herramientas que ponemos al servicio de estos procesos de internalización. Nosotros, en concreto, estamos trabajando en estos momentos en dos procesos de municipalización. Uno, que es el del agua, que yo creo que, bueno, que lo vamos comentando, pero que es uno de los más importantes que se están llevando a cabo, porque, bueno, el agua, vemos todos, ¿no?, bueno, lo explica, pero a veces también hablar, un tema en el que se están enriqueciendo empresas cuando la taxa, como cuando el agua se ha cobrado una taxa y cobrado únicamente el servicio, y hay empresas detrás enriqueciéndose y además lucrándose de una cosa que no debe ser que es un derecho para todos los ciudadanos, que tenían que llegar a sus pasas sí o sí a través de la administración que tenemos, que tenemos que hacer responsable de este derecho. Pues un tema que teníamos clarísimo y, bueno, coincide que entramos en un gobierno y se acaba el contrato del agua en otro época y, por lo tanto, podemos entrar a trabajar en este sistema, porque, bueno, si no financiar los contratos, realmente la legislación cada vez es más complicada para que podamos recuperar servicios con contratos que no hagan, ¿no? Recuperar contratos no son un cumplimiento muy grave de las empresas, pero realmente cada vez la legislación no la europea no nos está poniendo más difícil. Y, amiga, que van acabando contratos, vamos analizando si estos servicios podemos municipalizar los hombres. Complejo, porque nos está pasando mucho que la de marcha estos expedientes. El siguiente que encontramos, que estamos estudiando ahora, es el de limpiezas de edificios municipales. Son servicios más sencillos de municipalizar, no están aquí en la complejidad del servicio del agua. Es un tema que, básicamente, no es tanto un derecho como en el otro caso, pero aquí sí vamos a hablar de derechos, de derechos laborales, ¿no? Es un servicio que seguramente no será más barato, pero sí que estarán pagando sueldos más justos a las trabajadoras de la gente. ¿Vale? Es otro de los motivos por los que creemos interesante que estos servicios sean municipales, ¿no? Nosotros, la empresa no tiene ningún beneficio, nosotros redunda en un beneficio, en un servicio mejor, y redunda también en las condiciones laborales de muchos de ellos. Y, en principio, era lo que yo os quería explicar, ¿no? Este espacio de colaboración que hemos creado entre los cinco ayuntamientos y los espacios desde la Diputación de Barcelona, que hemos obligado también al servicio, las cosas que estamos intentando hacer, y si luego surgen preguntas después de las otras exposiciones, pues encantada de explicaros como lo estamos haciendo desde el principio. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a hablar de la tabla de la UBA y Terrassa. Yo creo que, bueno, os voy a discutir un poco porque no están en este proceso muy intenso, porque ellos acaban, el contato acaba ahora, en diciembre, ya se ha aprobado una prueba de seis meses, pero, bueno, igual están construyendo en paralelo proyectos con la tabla, pero con el resto de red social, de entidades colectivas de la ciudad. Yo tenía como que preparar una cosa muy importante, que también tenía que dar importancia a todo el proceso de reunión y que para la función del servicio en la ciudad. Como no podían venir, me dijeron si yo podía ir. Y un poco es porque yo estoy haciendo un trabajo con ellos, entonces los llevo siguiendo y me digo, estoy con ellos formando parte de... Y así me daban como elementos de poder hablar. Ellos quieren hablar con la tabla, yo me siento con esa oportunidad, entonces voy a hablar de la tabla. Bueno, la tabla se está encontrando con todo lo que he explicado la Pilar, donde yo no voy a explicar todo eso, porque ponerse a explicar qué está pasando en Terrassa, ahora mismo yo me podría tirar el día entero, porque es como muy complejo cuando empiezas ya en Terrassa, porque una ciudad que no está en Terrassa, que tenía una casuística muy particular, que es una ciudad también que ha de ciudad, donde tiene muchas particularidades, etc. Entonces, bueno, vas entrando con lo técnico y lo local y se va como alacando el tema. Entonces yo principalmente me centré la exposición en el marco de la jornada, no como un poco viendo la experiencia de la tabla y la relación de la tabla con el tema de la auditoría ciudadana y su proceso de remunicipalización. O sea, qué papel jugó en la ciudad para el impulso o la relación con la remunicipalización, pero también qué papel juega en el trabajo que están haciendo de cara al futuro. Que ellos están trabajando para un modelo de gestión municipal del agua. O sea, tienen muy claro que no quieren solo recuperar el servicio, sino que quieren es plantear, no quieren, ellos plantean que hay otras formas, es necesario, de gestionar los bienes comunes, entonces ya lo ponen en ese marco, no son recursos, no son servicios fáciles, sino que son bienes comunes y que eso implica que se tiene que repensar y eso implica pensar cómo se quiere que eso se gestione. Y aquí es donde, bueno, si miras en lupa, pues las tensiones locales son diversas, porque para la adquisición del servicio pueden ir más a una, pero cuando empiezas a hablar del cómo, la cosa se empieza a cambiar, ¿no? Y las tensiones ya cambian. Entonces yo creo que me diría, por ejemplo, era como que la relación de la auditoría con el proceso de remunicipalización que está llevando a cabo la tabla del agua, veía que hay como tres elementos, ¿no? Que se parezca como en dos ramas. Por un lado, la auditoría en relación con uno de los ejes básicos de la remunicipalización, que es el control social ciudadano, y esto en relación con el agua entendida como bien común, ¿no? Entonces, como auditoría, lo que yo vi es que hay como dos pendientes, ¿no? Por un lado, como una iniciativa ciudadana, y por el otro lado, se concibe como una herramienta. Por eso decía que es un papel que ha jugado en un principio, pero que también tiene un papel de presente y futuro, ¿no? Entonces, como iniciativa ciudadana, pues principalmente ha servido en este año sobre todo, bueno, a raíz de... La tabla del agua está muy vinculada a la Universidad Monomato Pública, que es el OCM, que son unos que están llevando a cabo la auditoría. Entonces, en este trabajo, pues se están como repartiendo competencias, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando se pone más en escarren modelo, Pero el OCM está dando muchas herramientas y muchos mecanismos para, por ejemplo, el tema de las tasas, es un tema que está, pero también el papel del interventor, el papel del regulador, qué es lo que se está haciendo mal y a partir de lo que se está haciendo mal, desde esta autonomía ciudadana, esa capacidad de tener herramientas de control para fiscalizar, cómo luego eso sirve para poder crear un módulo en el que se tengan en cuenta todas esas herramientas para poder ejercer ese control social ciudadano. Entonces, está como muy vinculado. Y entonces, entendido como herramienta, pues se entiende que lo que hace es permitir esta especie de relación activa con la gestión futura de este servicio de abastecimiento domiciliario y que se concibe en términos de reciprocidad. Es decir, la auditoría en este caso se diría como herramienta de constante seguimiento del funcionamiento, de cómo se está llevando a cabo, incluso desde la tabla ya se ha hablado de que tiene que haber seguimiento continuo, pero interno y externo. O sea, siempre está muy claro tanto para el OCE como para la tabla que hay que trabajar con la gente de la institución, pero que ellos tienen que formar parte de esos espacios, eso es el control social ciudadano. O sea, romper esta lógica de la participación al uso, donde te invitan cuanto quieren con todo un espacio empañado de neutralidad que solo lo que hace es velar las relaciones de poder reales. No, no, ellos quieren ser parte, y eso es otra, y ahí entramos ya en el control social ciudadano, pero entender la participación, que eso salió en la jornada del cuello, como ser parte, porque justamente es la participación. Y es entender el control social como ser parte del espacio de toma de decisiones, como un actor en igualdad real, ¿no? Porque si lo entiendes, esto ya va a ser como después algo, pero que si lo entiendes desde bienes comunes, es donde se entiende por qué tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo del control social ciudadano no se lo empieza la raza, o sea, esto ya va saliendo en distintos análisis que ya se han ido haciendo de casuística desde el 2000 a la fecha, pero que tiene que ver un poco con la génesis de donde sale, podríamos hablar con un movimiento de re-municipalización, que tiene que ver, y eso es lo que se vincula con las auditorías, ¿no? Que esa opacidad estructural en las formas de gestión que existen, los déficits democráticos, o sea, la estructura está montada para que la ciudadanía, la ciudadanía, ni quien no sea los técnicos de la empresa, no tiene capacidad de vehicular, de decidir, de formar parte, de incluir nuevos índices o nuevos criterios, o sea, está muy encerrado de solo, o sea, no es solo la recuperación de servicios, como este servicio está pensado desde muy arriba. Entonces, claro, te encuentras realmente con muchas dificultades, pero bueno, la auditoría también sirve para eso, o sea, está relacionado con otra partita que hay en lo que está sobre la mesa del cómo tiene que ser esa gestión, que es un acento muy fuerte en el tema de transparencia, ¿no? Por eso es el mecanismo de auditoría interna y externa y de seguimiento, ¿no? Y, bueno, eso también lo recorre el pacto social por el agua y, bueno, ya he ido a todo el punto último, ¿no?, que es esta comprensión del agua como bien común, ¿no?, que dentro de este marco, pues, el agua está entendida como esto, que en esto, por ejemplo, y me he fijado mucho que la tabla ya hace tiempo que nunca habla de recurso, por ejemplo, no habla de bien común o de elemento usado, del agua, pero nunca habla de recurso, ¿no? Y ese punto es muy importante porque te está situando en otro lugar, ¿no? Y el agua como bien común es algo que no puede ser alienado de la sociedad, ¿no? Porque es algo que se entiende como algo vinculado y, por lo tanto, desde esa perspectiva, es que en todas las tomas de decisiones que están relacionadas con el manejo, la gestión, el control o el acceso, en lo que se van cruzando cosas, ¿no?, como la cobre energética, etc., etc., o sea, esos cortes que se generan de suministro por falta de cabo o subidas de las tarifas o las tasas, todo eso son las formas, pues, concretas que tú encuentras en la gestión actual, estos más principios o más, y temas más genéricos que es de su manejo, gestión, control de acceso, ¿no? Y que estos no pueden, pues, llevarse a cabo sin contar con la ciudadanía. O sea, si estamos de bienes es porque estás situándote en un paradigma de gestión de corresponsabilidad, ¿no? Y ahí es donde entra esa noción de ciudadanía siendo parte en esas tomas de decisiones, ¿no? Y, bueno, aquí ya se quedan necesitas cosas, pero más o menos esto es porque se entiende también que se tiene que dar una relación de reciprocidad de institución-ciudadanía, que se entiende que no se está dando porque hay un inconsciente operando en uno de los que podríamos llamar modelos del imaginario colectivo de lo que se entiende por el contrato social, ¿no? Es decir, se supone cuál es el parte de la institución en teoría, ¿no? Se supone que la institución, y ese es ese discurso que siempre se veía en el que se ve sobre todo, ¿no? O sea, si no nos representan, ¿qué hacen, no? O sea, y ese es como ese punto que se rompió de esa confianza que te hace llegar al punto de decir, no, es que eso no tiene que pasar por gente entre medio. Puede haber esos partidos políticos, ¿verdad? Pero nosotros también, como ente autónomo, que somos ciudadanía en nosotros mismos, pues tenemos que estar allí, ¿no? Porque se ha entendido que si el fondo de la obra social se rompió en algún momento, se quiere como restablecer, ¿no? Y en ese punto, por ejemplo, la empresa ya no entra como actor principal, que ahora es un actor principal, ahora actualmente, en San Tarras o en Barcelona o en cualquier lugar, más o menos, que tenga una empresa grande o barba o cualquier cosa de esas, la relación se da, pues la institución, contrata una empresa que genera este servicio y la relación se da en esos términos, en la ciudadanía que da fuera, como un cliente usuario, ¿no? Y que no tiene mecanismos reales de hacer llegar ni su voz, ni sus necesidades, ni nada. Entonces, por un lado está esta parte y luego la empresa solo entra, por ejemplo, si a lo mejor en ese espacio con la decisión se decide que sí, que es aceptor de una empresa, pero entonces es un elemento como que se acopla, pero no es un agente principal y es muy, pues, accesorio. Es una manera, puede estar como puede no estar, ¿no? Y luego también, ya me pegué muy zonde, lo que tenía pensado, pero... Bueno, que el agua como bien común es eso, ¿no? Que son... Tiene que ver con que, al menos la cara del agua, esto también lo tiene ya muy pensado, muy pensado para que ahora lo tiene perfeccionado e incorporado. Y es que es algo que afecta a la cotidianidad, ¿no? Entonces, no es algo que puedas distinguir, es algo que te afecta. Y cómo eso se gestiona y las decisiones que se cometieron ese elemento, pues te van a acabar tratando de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, pues, es que ellos se reivindican como ciudadanía que tiene que ser parte activa en ese espacio de toma de decisiones, de transparencia y de, bueno, como actor principal. O sea, y eso cuesta mucho, porque no cabe la cabeza de nadie. O sea, ahora mismo están en ese espacio de participación, o hablan con el ayuntamiento y todo eso, muchas de letras, la gente no tiene que estar pidiendo. Porque no hay la tradición y porque no hay el inglés. Porque esta casa no tiene un ayuntamiento de cambio, tiene un partido socialista, ¿no? Entonces, bueno, a ver si están por recuperar la gestión, pero te vas dando cuenta de esos mecanismos, los funcionarios, los técnicos, te van poniendo muchas barreras y se mezcla la falta de ganas de ser formen blanco por un lado y ser panego agudo con las tensiones que se van moviendo por detrás que no te cuentan porque vas viendo. Y, bueno, todo eso va generando... Bueno, ahora mismo la verdad es que eso está bastante tenso. Y, bueno, principalmente esto vinculado otra vez con la auditoría como herramienta, pues lo que está haciendo es que eso permite ese ejercicio de control social ciudadano porque facilita, pues, toda esta... facilita auditar, facilita participar, facilita la transparencia, te da voz y te da legitimidad. Y otra cosa muy importante es que todo esto que creo que no se está hablando mucho, creo que se da como por supuesto, que es que... eso tiene que ver con recuperar, ¿no? Con recuperar y aquí podríamos entrar con la puerta de él, con la relocalización, ¿no? O sea, es construir territorios, recuperar, por lo tanto, el tope de la gestión es el marco local, ¿no? Y a lo mejor iniciativas supralocales espero que parten de la base, como por ejemplo lo que haya expuesto. No es que se genere un ordenador desde arriba para que los municipios se organizan. y generan ese ordenador que ellos necesitan y según las necesidades que ellos tienen. Pero el punto es que es el escenario local. Y eso es lo que te permite también poder incorporar todas esas partes más de democratización, de las responsabilización de las tomas de decisiones, de herramientas que sean más cercanas a cada ámbito local, a cada localidad. Es un tema muy distinto. Hay gente que tiene un movimiento regional y asociativo y a gente no tiene nada. Y hay tradiciones históricas y sociales y esas están muy vivas. O sea, yo no lo tenía tan claro, pero no estoy encontrando. Y eso también juega un papel muy importante. Cuando vas a pensar en el modelo de gestión, tener en cuenta todos esos elementos es más fácil, pero hay que tenerlos en cuenta de alguna manera. Y no te suena, el punto principalmente es eso. Todo eso se da en este escenario de localidad. que también se cercan con la concepción actual de la gestión sobre el servicio de abastecimiento, que es muy centralizada. O sea, en el caso de Terrassa, en mi área de Ayvos de Terrassa, pues es una empresa local histórica, pero ya hace mucho tiempo que es ACVAR, el mayor accionista. Entonces, bueno, el interés que hay detrás de cómo se gestiona también cambia un montón cuando tú eres una multinacional transnacional que estás moviendo distintos niveles del ciclo interno del agua, de cuando eres un ente local en relación con el territorio. Y eso te permite también una gestión que sí incluya de formas más reales todo el tema de la sustentabilidad ecológica, la relación con el entorno, entenderlo también desde esa complejidad. Entendiendo eso, que el agua, pues hasta dónde podemos abastecernos, cuáles son los límites que tenemos, cómo crecemos las formas de tomar las decisiones, cómo establecemos los principios a partir de los cuales vamos a gestionar. Y sin olvidar que esto se está dando en un espacio, que eso es lo que actualmente no existe. La gestión está completamente tan identificada, tan enajenada de la realidad, que son puros números, de un nivel de complejidad que yo no sé si uno los dos años he contado con el benchmarking y todo eso. O sea, no se entiende. O sea, hay gente que estudia más que solo para saber gestionar estos índices. Claro, o sea, eso es lo que más alejado de la realidad. Pero claro, sobre los índices y cómo pongas, pues te están también condicionando la gestión. Entonces, bueno, pues por eso un poco el actor nos está medio moviendo y en esos términos es que es importante y es lo que está pasando en la raza, cómo se van dando todos esos niveles a la vez, ¿no? Y algo más técnico de batalleta y tal, que es lo que se está encontrando cada día, que a los hombres pinta a los pilar, entonces eso ya lo he que le da lo mismo y con más lugares es más, no sé, a los factos. Y bueno, ya le das un amigo. Bueno, yo voy a empezar haciendo una pequeña pirueta, porque evidentemente no soy héroe Ibarria, evidentemente no soy regidor del Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de haber participado tanto en la elaboración del programa energético de Barcelona en común, como luego posteriormente haber participado en la elaboración de la política energética del Ayuntamiento, entre otras cosas, pero a pesar de ello, pues o de la vida pirueta hace una buena en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, porque no tengo los cobles para ello, por lo cual lo que voy a intentar explicar no es únicamente el caso de Barcelona, sino como se puede tratar la energía como un bien común a través de lo que hemos llamado operadores energéticos municipales, o más bien locales. El caso de la energía, y esto sí que es una especie de debate abierto con un interruptor de los temas que es el hoy que mientras desde hace años, cuando tratamos por una parte el tema del agua y el tema de la energía, teníamos diferentes debates, y yo decía constantemente a lo largo de los años que hoy estamos viviendo lo del agua, pero la energía es bastante más compleja, es mucho más difícil y no me creyó hasta que ahora ha tenido que asumir la responsabilidad de la interna de Barcelona y se está dando cuenta de que realmente es así. Bueno, justifico esto que digo, porque evidentemente esto puede ser únicamente una buta y quedarse ahí. ¿Por qué la energía no sé si es más difícil o no, pero vosotros podéis crear la conclusión después de esto que voy a contar? Por una parte, las competencias energéticas no son locales, a diferencia del agua, son estatales prácticamente en su mayoría, tanto las legislativas como muchas de las de gestión. esas competencias administrativas además, digamos que han sido construidas a lo largo de los años y de las décadas por un grupo muy pequeño de empresas, fundamentalmente en esa vida de lo único programa del 100% de todo el mercado, de todas las actividades de los sectores, de la generación, la distribución y la comercialización y por tanto, como en muchas ocasiones hemos tenido ocasión de ver, algunas de las leyes se les escapa esto tendría que ser no sé qué yo parece Iberdrola o Endesa en el texto en el primer morador de las leyes lo cual de alguna manera también explica digamos cuál es la configuración del sector eléctrico en este caso en el Estado y por otra parte quizás incluso más importante por una cuestión social y es que históricamente la electrificación en el Estado español no ha provenido prácticamente en ningún lugar del Estado de entidades locales de empresas públicas locales salvo en algunos casos muy minoritarios como puede ser en Calice en Puerto Real en algunos lugares muy pequeños de Cataluña en algunos lugares del país valenciano y creo que no estoy dejando a ningún resto de los casos donde surge la electrificación en el Estado surge del sector privado asociado a la industria en Cataluña es un caso muy paradigmático toda la industria textil digamos que es la que promueve el nacimiento de la electrificación que hace aquí a las ciudades porque hay una serie de empresarios que deciden que puede ser igual de voz bueno a partir de este de este enfoque por tanto hablar de re-municipalización de la energía suena un poco digamos pretencioso ¿no? municipalización probablemente sería algo más más cercano al enfoque o a la intención que se tiene pero el re prácticamente en cualquier lugar del Estado no tendría sentido de donde surge de alguna manera también el impulso para enfrentarse a una dificultad como esta donde ya digo el enfoque no es para nada local sino todo lo contrario no es estatal y además controlado por muy pocas empresas pues en primer lugar cambiar el enfoque digamos de pensamiento y plantear que la energía además es un bien común tiene que responder una serie de necesidades humanas donde la toma de decisiones tiene que gravitar desde de alguna manera los expertos a ciudadanía y por tanto poner en discusión el tema de la soberanía quien toma las decisiones respecto a qué y por otra parte algo que probablemente tronca con muchos de los procesos que se han estado comentando en este encuentro que es bueno el marco de posibilidades es decir no actuar como si pudiéramos digamos hacer las cosas dentro de diez años en un universo totalmente ideal sino intentar sacar el máximo provecho posible del marco actual tanto legal como económico como social a partir de aquí uno de los principios básicos era el tratamiento de la electricidad en este caso de la energía en general como un servicio público esto en el caso del agua puede ser bastante más razonable y sencillo por parte de un ayuntamiento sin embargo en el caso de la energía es un reto mayor fundamentalmente porque en primer lugar la competencia es estatal de la definición del trato de la energía y en el caso de la electricidad desde un par de leyes de liberalización del sector en la energía electricidad no se trata como un servicio público sino como bien de interés económico por tanto digamos que el cambio de tratamiento de facto por parte del sector local del ámbito local del municipal ya es un reto importante en sí mismo y en segundo lugar otro de los de los grandes principios básicos es el de introducir el concepto y aplicarlo en democracia económica democracia económica en cuanto a garantía evidentemente de acceso universal a electricidad como también se comentaba antes también evidentemente a las condiciones de ese supuesto servicio en cuanto a precio y calidad una parte importante relacionada con la fijación de economía local y luego explicar un poco de qué va esto y fundamentalmente y quizás una de las mayores novedades está relacionada con el gobierno una gestión de ese mismo bien a partir o a través de diversas herramientas o algunas de las económicas y en tercer lugar el principio básico en contra de la tradición de la política de las medidas relacionadas con política energética de los municipios históricamente en el Estado es precisamente en vez de hacerlo fácil e digamos implementar medidas para que el sector público de ejemplo y en primer lugar en todo este rollo que nos hemos terminado creyendo creo que es una patrana perdóname la expresión digamos realmente pase a ser una política energética que llamamos activa integral de ciudad es decir que no solo incluya el sector y las instalaciones públicas sino al conjunto de la ciudad al conjunto de las personas y la población que vive en la sociedad que interpere esa ciudadanía que la va corresponsable del tratamiento y de la política como decía energética activa integral activa porque el protagonismo perdón el liderazgo debe ser digamos público evidentemente con un protagonismo ciudadano por parte no solo de la ciudadanía o de la sociedad organizada sino también de los nuevos ciudadanos y ciudadanas que de alguna manera se incluyan o se unan a la participación en diferentes ámbitos que se plantea aquí una participación únicamente vista como órganos digamos que pone a disposición de la ciudadanía el ayuntamiento o sector público los cuales evidentemente hay que potenciar y se deben potenciar mejorar etcétera etcétera sino con dos nuevas modalidades que entran quizás también en conflicto con el marco actual en la medida en la que la soberanía cambia de sentido pasa de ser una soberanía digamos de los poderes económicos y del Estado central contado por esos poderes económicos a una soberanía digamos un poder de decisión en manos de la población que directamente tiene que bueno pues acceder a ese tipo de bien básico en este caso las dos modalidades nuevas que se deberían considerar o que se tiene que considerar estarían por una parte en la coproducción y aquí digamos que los modelos de colaboración entre la iniciativa pública de generación de electricidad renovable y local y las comunidades de vecinos fundamentalmente es esencial por una parte para mejorar la cantidad de energía renovable que se puede instalar en las ciudades en segundo lugar porque digamos que las condiciones de financiación de esas instalaciones que normalmente suelen ser una barrera para ese crecimiento de la generación renovable y local de electricidad mejoren y sean mucho más fáciles en tercer lugar por una cuestión que está muy relacionada con el sistema fundamentalmente económico vinculado al sector eléctrico que es la resiliencia ante el peligro o el riesgo de vuelta a una como yo digo oligopolización es decir que la la cadena o el proceso según el cual aquí existe una comunidad de vecinos que tiene una instalación y existe otra y existe otra y todas son de propiedad privada y están de alguna manera indefensas ante las condiciones económicas o legislativas del gobierno que pueden hacer que la instalación deje de ser digamos sostenible económicamente por esa comunidad de vecinos que digamos que con la crisis deje de tener unas condiciones económicas razonables y tengan que pasar al final a un sector privado concentrado como ya ha ocurrido en muchas ocasiones en el pasado los medios legislativos han permitido que muchas instalaciones hayan pasado a control de los bancos o a control de las mismas empresas eléctricas que controlan el sector para la redundancia y eso evidentemente no puede ser un comportamiento o una dinámica y un riesgo que debamos cobrer por tanto la resiliencia en que eso de alguna manera se plantea solucionarla haciendo vínculos colaboración entre el sector público y las comunidades ese sería el segundo modelo de participación de la ciudadanía en el nuevo digamos concepto de política energética activa integral local de CEDAR con todo este pedazo de título y la de CEDAR estaría relacionada con probablemente se han ido un poco las noticias de este ámbito con la comercialización de la ciudad es decir una empresa de capital principio público pero que deba ser participada activa y realmente por tanto los trabajadores como los usuarios estatutariamente establecidos en los órganos de decisión de esas empresas es decir que de alguna manera las decisiones que se tomen en esa empresa tanto en el presente como en el futuro además de evitar o intentar evitar e impedir la imaginación de la propiedad y por tanto la imposibilidad de privatización de esa empresa también de alguna manera responde a los intereses claros, concretos y cercanos de la población local. bueno como digamos que el tiempo no es infinito me gustaría terminar además de incitando o provocando a una curiosidad y las preguntas después de la intervención y a las intervenciones a explicitar también dos de las dificultades que todavía no se han resuelto en este proceso de intentar hacer gravitar un cambio del centro de la alimentación mejor dicho desde el ámbito central estatal de alguna manera de la energía como he contado también en Lune al ámbito más local este es un proceso o intención que únicamente no únicamente se está intentando producir en Barcelona también hay otro tipo de igual y otros municipios que están iniciando el proceso un poco más de atrás de Barcelona como puede ser Marplona y otros municipios como Valencia Córdoba Rivas Valencia Madrid y Madrid y algunos otros que están empezando a hacer el mismo camino en la medida en la que evidentemente se consiga cierta masa crítica como si no traemos en un escenario donde es dentro de la verdad más local en el ámbito de la energía tan bien común como este digamos que estará más cerca y es que a ver los disfrutantes que todavía tenemos entre manos o que hay que resolver y todavía ya digo que están pendientes por una parte es una financiación de todo esto razonable no vinculada ni a la deuda ni evidentemente vinculada con el tema principal del encuentro ni la deuda ni el poder financiero ni las transnacionales ni nada por el estilo es decir como conseguir la vida de financiación que son tremendamente necesarias para realizar este cambio de modelo productivo vinculado a la energía y a los propios derechos básicos y en segundo lugar y también relacionado con la democracia económica al igual que la financiación el tema de donde proceden bueno pues tanto los materiales que sean necesarios para construir todo este modelo como todo el proceso productivo industrial que se necesita para realizar esta apuesta por un modelo productivo diferente en la medida en que sigamos vinculados a la financiación a través de la financiación con los poderes actuales o a través de la parte más física y productiva a un modelo digamos globalizado de producción deslocalizada etcétera etcétera nos entraremos con una serie de problemas vinculados a la falta de soberanía popular que es lo que se está intentando de alguna manera luchar contra ello y digamos repartir el poder que al final es el objetivo de la soberanía popular no me excluye más ya digo creo que en las tres intervenciones ha habido el punto suficiente como para generar muchísimas cuestiones y os invito a preguntar gracias la verdad es que habéis sido confisos y claros entonces tenemos aún media hora de debate y preguntas así que ir siguiendo la palabra y os vais pasando bien hola me llamo Arturo soy de Zaragoza ahora quería comentar una cosa porque no puedo evitarla cuando son dos horas los tres hay un problema muy grave sobre todo lo que has comentado con el tema de la ciudadanía con todo esto que está ocurriendo que es habéis llegado a los ayuntamientos os has encontrado como lo comentario en general os has encontrado con muchas cosas que están ya como se llama pero hay un tema que es mucho más preocupante incluso que está aquí o que hay que formarlo yo me estoy dando cuenta de ese camino para llegar a hacer algo porque me acuerdo del camino anterior del 80 del 80 para aquí y estoy viendo una cosa que es un reto que o lo superamos algo o lo superamos es así nosotros ahora lo que tenemos es vas a cambiar las cosas que es lo que tú llegas allí en principio el riesgo puede ser que tú tengas un personal o una cosa no preparado que lo puedes preparar hasta ahí es difícil pero es humano hay que trabajar pero tenemos otro problema que es el cronómic todo esto es como interacción de la energía del agua de todo esto hay mucha gente que vive en eso es muy rica maneja mucho dinero y tiene mucha condición que es lo común que entramos que entramos en un problema que es el partido humano nosotros para poder nosotros lo que quiero en general el problema de perder el problema que tenemos es que para llegar a hacer lo que tú comentabas la ciudadanía hay que hacer un trabajo diáptico y sabemos todos que lo da bastante fuerte por muchas razones puede ser que para hacer ese trabajo necesita su tiempo empezar un tiempo de preparación de hacer ese tiempo idéntico para luego poder pasar a hacer muchas cantitas y poco a poco llegando a los años que puedas llegar a lo más que puedas que es lo que ocurre que lo que yo decía la experiencia anterior yo en los 80 me acuerdo me acuerdo que también hubo gente con muchas ganas con ganas pero no ocurre que luego dentro no digo en este caso a los pero dentro la producción hay mucha gente que al manejar tanto dinero va poco a poco como se llama mirando al nivel humano para todo humano y llega un momento que todas esas ideas esas cosas se van desviando no llegando a esa educación yo os lo digo todo esto por una pregunta que os voy a hacer para los que saben que ya lo que está es la siguiente vosotros ahora no podéis solucionar todo estar estado estar todo hay que hacerlo poco a poco diáptico vosotros necesitas una solución para poder trabajar con otra gente que es más dentro en un tipo y saben cómo llegar a hacer unos controles para que no llegue a pasar las respuestas que han ocurrido pero no es una falta que no es una falta que sean preguntas también pueden ser reflexiones debates experiencias mi pregunta era un poco también en la línea de lo que decías ahora que a veces tenemos como muy en la mente que gestión pública tiene que pasar por una gestión de la administración o que recuperar los medios comunes pasa por gestionar desde la administración y a veces sabemos que esto pues al final acaba siendo también pérdida de control o pérdida de democracia y algo habéis ido planteando entonces no sé si podéis hablar un poco más de otras experiencias que se están creando de esto que llaman como paternal mirados públicos públicos en los que entran tanto cooperativas como administraciones todo el mundo desde una perspectiva de gestión de los medios comunes desde lo público pero lo público no siempre pasa por la administración y además qué peligros puede tener o cuáles también pues te puede servir para evitar que con un cambio de gobierno y generar estos controles sociales que hemos hablado y luego sí que también quería pedirte Pablo no sé si puedes hablar un poco más concreto de la propuesta anterior de que situación está que pues qué problemas se están encontrando más concretamente cómo se va a desarrollar porque quizás sí que puede ser interesante para otros sitios y también a mí me surge la duda con lo anterior cómo se relaciona con las cooperativas de comercialización que ya existen en el mundo por ejemplo con el tema de la municipalización del agua uno de los problemas que se han encontrado en los municipios es que dicen que quieren re-municipalizar pero que tal y como está la historia ahora pues que no tienen presupuesto o dinero para el contrato de personal hasta que es cierto eso o sea no que sea cierto si nos puede saltar es como yo una experiencia concreta sobre el tema de plantear un estudio de que parte económico de la municipalización o la internacionalización del servicio en el que los técnicos pongan trabas porque tienen el paradigma de gestión de gestión municipal como una empresa privada y nos plantean o sea no nos hacen un estudio adecuado de esa municipalización y al final los números que nos plantean son números en los que efectivamente parece que sea más caro el servicio más caro que si se municipaliza entonces ¿cómo podemos que herramientas podemos utilizar para contrarrestar esa interiorización de la gestión privada dentro de los municipios que nos estamos enfrentando a empresas importantes que hay gente haciendo mucho dinero con los servicios municipales el tema del agua es de lo más claro que nosotros somos quizás empresas más pequeñas pero no detrás tienen grandes monopolios tipo Cunasers tipo Pacer tipo la Soria Baja no nos estamos enfrentando muchas veces a pequeñas empresas sino que hay gente haciendo mucho dinero de los servicios municipales y eso quiere decir que nos ponemos desde los ayuntamientos a intentar revertir estas situaciones ponen en marcha una maquinaria para realmente para asustarnos hay mucho dinero detrás de esto mucha gente que está haciendo riqueza con eso te pueden asustar desde tirándote encima toda su carta jurídica que es impresionante no puedes hacer frente a la cantidad de juicios que sabes que te van a poner o sea lo sabes que lo del agua sabemos que ya nos ha presentado el primer piso se presentaron cuatro abogados super trajeados en la reunión y me trajeron un informe político diciendo por dónde iban a entrar y por dónde iban a impedir que yo municipalizara es cierto que hay mucho dinero detrás de todo esto y que ellos les da mucho dinero que municipalice el tema que decías de cómo acabamos de que este dinero acaba porque es de lo que estamos hablando de todo esto y además es cierto que cuesta mucho que son temas complicados porque la estructura no está pensada en absoluto para que la ciudadanía forme parte de la toma de decisiones nosotros lo que estamos montando la zona del agua es una empresa municipal una empresa municipal no tiene que pillar la ciudadanía para que participe es casi contradictorio porque tendría los ciudadanos que participaran dentro de un consejo de administración de una empresa municipal normal tendrían que con su patrimonio particular pues responder a esa empresa y el ciudadano de vecinos le pides tú que tenga este tipo de vinculación de una empresa municipal o sea hemos de crear organismos externos a los que existe no podemos utilizar la estructura que el estado ha inventado para habituarlo lo que existe es que tenemos que ser creativos y ser capaces de crear estos observatorios ciudadanos estas mesas de participación estos espacios alternativos a las estructuras actuales para poder empoderar a la ciudadanía que tenga el control de todas estas de todo de todo esto que estamos que están que tengan ellos el control y además es la manera de que cuando el ciudadano se empodera después es muy difícil revertir estos pasos entonces estamos convencidos que si vamos capaces en el tiempo que tenemos de crear los ciudadanos esa capacidad de decidir de que sean ellos los que estamos convencidos de que quien venga detrás será muy difícil que eso lo checa detrás porque la ciudadana esa soberanía que ellos adquiere es mucho más de todos estos procesos nuestra garantía de permanencia de esto y también de si es el tema de la contratación de personal la empresa privada bueno visteis antes la empresa privada tiene ese personal contratado y obtiene beneficio de todo esto o sea sin hacer números sin llegar a un análisis económico profundo el servicio que yo me de a mí misma como empresa no tengo que pagarme el IVA es la que es la municipal y además no me tengo que aguantar no tengo que pagarme ese beneficio de la que a mí no tiene la empresa por lo tanto si hay que salir el número a mí va a salir mucho mejor ya pero una excusa tan sencilla es hacer un estudio quita de IVA y quita de la diversión empresarial o sea partiendo sin haber hecho el estudio de que hayan hecho tus servicios económicos nada más así de sencillo enseñarle los números para que no cobre porque sin ver números lo que sale es esto y siempre estaría por ejemplo nosotros con el caso este de 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 que ellos están haciendo una campaña pública privada cada semana en la prensa local ponemos anuncios de los carros de los que ellos están haciendo el servicio para contrarrestar un contrato que están haciendo y para los estudios en el tema del agua de la complejidad de esto y lo que hicimos fue no cierro a través de los servicios municipales fuera también existe una selección parecida la cooperación de empresas municipales de agua pues a través de esta empresa principal de agua contratamos a ellos el estudio financiero económico y técnico para la municipalización del servicio porque a través de nuestros servicios técnicos vemos que no hay posibilidades lo contraron o sea está en teoría quería siempre el aca nos tenía que haber hecho este el aca tendría que habernos ayudado porque forma parte de sus acuerdos de esto tendría que haber sido la para que hubiéramos nosotros necesitamos ayuda para llevar este de la realidad que nos tenía que haber dado este apoyo pero pasa no lo conseguimos de la calle porque lo hemos hecho a través de el aca no está asumiendo ninguna de sus errores que se viera y nos limpia y los pasos de los ríos y nos proyectan a través de las empresas entiendo que cuando nos encontramos con estas estructuras administrativas también contra de que hoy tenemos de buscar los residuos que los residuos que podamos que si al final la política es clara nos acabas tociendo lo del agua y lo tuvimos que contratar fuera el siguiente de la limpieza lo están haciendo ellos porque veis que igualmente te sabes pues este no lo están haciendo nuestros técnicos más sencillo pero bueno se dan cuenta de que si la voluntad está hablando del centro bueno yo por ejemplo perdonando lo que comenzaba de que me quedo de los trabajadores es un desde donde yo lo veo es un espacio de arenas memorizas donde incluso que puedes encontrar que los capientes de empresas de los sindicatos manejan información que no acaba de ser muy tal lo poco que más o menos hemos mirado sigue el primer discurso del miedo es la administración pública no puede contratar pero lo que no te dicen es que porque es un servicio básico que son competencias municipales y que como servicio básico en el momento que el municipio vuelve a ir y gracias a la gestión tiene que cubrir el personal para llevar esa gestión el servicio tiene que operar no se puede abrir como católica de plazas públicas no se pueden contratar funcionarios pero se puede contratar hay muchas formas de contratar gente que no son funcionarios y que hay muchos mecanismos para poder traer a los trabajadores el punto no es ese el punto es que te pueda venir la empresa darles cruces a ellos para que no te vengan y vaciarte de esa en el tema del mercado que todo eso tiene que ver con ese personal que tiene ese conocimiento técnico que sabe cómo llevar el servicio etcétera etcétera pero legalmente es un discurso de miedo pero es muy difícil llevar a los trabajadores luego ya de la estructura en la casa otra casa se habla de tantos trabajadores directos de mina pero bueno está sirviado están los contadores que son filiales y ya no van como ya no están en el mismo momento que los que trabajan directamente por mina y aún no tenemos muy clara esa arquitectura orgánica de las empresas pero sospechamos que son también de mina pero se van moviendo desde su contrata entonces otro régimen de convenio otro no sé que es un grado el tema de los costes no es solo el tema laboral es el tema de la reductividad de los bienes que forman parte de la red de infraestructura de la gestión del agua que como por ejemplo en casa o incluso mencionan a los fondos etcétera son estas estructuras antiguas entonces es todo un rollo de jerarquía jurídica de qué contrato qué marco jurídico pesa más el siglo XIX el de los años 50 si era actual cuando te tienes que ir también a los que te des expertos en estas cosas porque ahí es donde está la clave del asunto sobre todo cuando son contratos viejos como el de Carrasca si son contratos nuevos es la cosa mucho más complicada porque ya decía antes porque ya viene con los tratados estupe laterales ya o sea ahí está en ahogado como administración pero por ejemplo en el caso de Arasca que es un con la confesión del año 40 y pico que no vamos a entrar en cómo se llevó bueno con la empresa o sea la empresa es la primera empresa que hubo de 1842 y la confesión que se acababa ahora en 1941 en menor régimen franquista después de un gobierno anarquista entonces todo eso no se dice pero tiene que ver como como se pueda dar la confesión quien volvió recuperar sobre su gestión ¿no? y lo saco porque lo van con un centro donde todo eso está ahora ya ¿no? y claro como esas infraestructuras vienen de donde vienen pues en ese momento había otro más institucional de competencias incluso de cómo se entendía la colaboración del privado con lo público entonces eso hace que las fronteras son hechas muy difusas estén a terminar todo muy fino pero aquí es donde está la clave de todo porque te puede venir como viene diciendo que su patrimonio son 60 millones de euros eso una visión jurídica de institucional y tal a lo mejor que te ha explicado ya lo mejor y de repente podría salir todo el otro pero por eso se pone todo y eso también como se comportan las empresas o sea mira ya ha llegado allí llevándote a contencios administrativos impugnándote todo lo que tú haces está sacando toda la batería jurídica económica también lo de la publicidad con las tarifas entonces ya se te lleva realmente es un servicio efectivo o sea estaría peleando lo que estás peleando si el servicio para defectuoso de sus vinculaciones con entidades locales o sea jugando todo o el esquema del bienterismo local y tal y cual está siendo galopante o sea poder contrarrestar poder llegar cuando ellos tienen todo el dinero todas las capacidades y tenían casi que la cosa con el mando o sea la guerra realmente está siendo muy muy bueno yo lo debo decir estoy alucinando o sea porque se están moviendo cosas muy históricas no es solo un contrato o sea o mejor de algo de un servicio más nuevo o puede ser algo o sea o sea en el caso de la o sea en la ciudad de la casa estás moviendo cimientos de relaciones muy históricas de poderes si son reacciones de poder pero que no sólo a que saca es mina en un contexto que está brasa con todo lo que puede implicar porque se está más también acaban pudiendo incluir ciertos elementos claro eso es abre esa derecha de posibilidad y también en el tema de público público o cómo gestionar no y en la actualmente se habla sobre todo gestión en la directa y el debate de porque el cooperativo se le tiene mucho miedo una segunda forma que no se puede pasar una cooperativa eso sería gestión indirecta y la cooperativa de la empresa entonces juntar a la actuación de la transparencia protección de la gestión para evitar que vuelva a caer en manos de una empresa no sé qué es desmectar de la educación bueno pero ya la actual y está es un corsé de mucha poca movilidad si puede ir apostando a actuales de las y si se piensa mucho en cómo proteger de una posible que se haga el contrato y entonces el desarrollo de la cooperativa no se sabe muy bien como como si serviría de protección o a no porque al final es más importante sobre todo cómo se toman las decisiones o sea público no sinónimo de control o sea el punto es la forma que te permita tener ese control porque aquí la cosa se ha ido de mal y cómo hemos llegado aquí que eso no pero también nuestros escenarios que te permite la ley que no te permite cómo a nivel cuando ella habla de la estructura de la estructura institucional no entonces no está nada nada y el debate está muy abierto porque no se nada que saber y tampoco hay expedientes que luego no hay experiencia previa nadie ha experimentado con nada desde la transición a la fecha salido todo como por dos tres días muy generalizadas que ya están esos hidros alas son dinámicas interiorizadas y lo de la empresarial acciones es internalización justamente de los propios funcionarios ya ven la gestión pública eso es el gesto pública no no se entiende que la administración pública también es nada que llevar a cabo desde términos económica y económica y eso es una pantalla que se perdió hace muchos años que se tiene que volver a recuperar los primeros que ya lo tienen muy interiorizado lo de la nacionalidad y como más los técnicos y los personas que están en el amiento y luego se ha podido hacer toda la estructuración interna otra vez para que eso pueda funcionar por cierto entonces es como muchas cosas y estamos habiendo amigos que no falla como pero está bien y probando porque hay que cambiar como de cosas entre ellos también como están reguladas muchas cosas parte ya no hay competencia local en agua y luego tienes la ley de la administrativa y todo es una competencia de la medio vacía entonces bueno como lo vas a poder que no 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 algo que más adelante se tenga que volver a revisar o sea también entender que esto es un proceso que ahora puedes tensionar esto porque estás aquí pero que esta tensión para llegar a este límite sirva para volver adelante para ir más allá no no vayamos al aire de conformismo después de estos años de todo y nos encontremos de todo año un poco en este de límite y ya bueno incluso el propio término economía está en discusión como decía el límite ahora y la nacionalidad económica también debería estar también en discusión y debería también intentar conquistarlo y volver a loicos ¿no? Bueno ¿hay alguien aquí a Andalucía? Bien lo digo porque Andalucía es uno de los pocos lugares del Estado donde existe una ley de cooperativas con una figura concreta que es la cooperativa de servicios públicos que de otra manera institucionaliza la colaboración público comunitaria por decir llamarlo de alguna manera y que permite que la digamos la recuperación para el ámbito público de un bien común no sea únicamente para el ámbito estatal ¿no? es decir que no tenga que ser tratado como las mismas estructuras estatales aunque sean municipales al final la institución pública municipal deja de ser también Estado entonces bueno una de las cosas que también se está luchando desde diferentes lugares es intentar que la ley de cooperativas tanto la estatal como las autonómicas tengan que estar este tipo de cooperativas para poder de alguna manera tener más facilidad incluso institucionalmente para desarrollar la gestión de este tipo de bienes comunes este es un una figura por decirlo así que bueno hasta ahora creo que eso va en Andorzín no sé si no sé si en Perluencia también pero sí que hay gente que está desde hace años dándole fuerte ahí para que se incluyan de cooperativas valenciana pero bueno antes que eso como decía con el espíritu de actuar e intentar escribir lo máximo posible el producto actual digamos que lo que comentaba anteriormente en el caso de la energía que es la colaboración público comunitaria tanto sobre todo en los modelos de coproducción de generación como en la propia creación de empresas que tiene que ser de capital público para hacer una gestión directa para que sean medios propios digamos del ayuntamiento y por tanto tengan ciertas ventajas pero que de alguna manera en los estatutos a nivel de funcionamiento legal digamos que tengan participación concreta como que los del consejo recto del consejo de administración de los usuarios y de los trabajadores primera pregunta del compañero de Zaragoza cuando hablaba del tema de la necesidad de la didáctica y de los tiempos para conseguir un aumento y una profundidad de la cultura democrática en todos los ámbitos pues digamos que es muy necesario yo a partir de la experiencia que se tiene con el tema energético y sobre todo con el tema de la instalación de placas solares digamos que la conclusión que saco es que el mejor aprendizaje y esto cuando llegue a la conclusión es también incluido también a la educación digamos de los infantes y las infantes es mucho más rápida mucho más efectiva y profunda a través de la experimentación concreta material y cotidiana por tanto digamos que la didáctica más intelectual racional debería pasar a un segundo plano y por tanto de alguna forma la experimentación concreta el dar permitir más que dar permitir a la población que tenga acceso a esos espacios a ese tipo de gestión digamos que es una de las maneras de acelerar ese tiempo que es pues muy valioso y bueno yo también digamos que pongo mucho el acento en que las estructuras actuales institucionales sociales etc. están construidas para un tipo de sociedad que evidentemente no es la que estamos proponiendo desde esta mesa desde este encuentro y otros muchos encuentros y que uno de los mayores retos es cambiar las propias estructuras institucionales municipales para dar respuesta real a los problemas de la gente real y concreta en cada municipio y eso yo creo que es uno de los puntos más negros probablemente de los nuevos ayuntamientos porque lo que yo conozco que no sé si es mucho o es poco creo que no es no solo una prioridad sino que no se ha pensado suficientemente incluso se ve como algo que molesta el hecho de que se recorre con cierta frecuencia que es una cuestión una condición sin igual para conseguir lo que se supone que se quiere conseguir que más antes se me había olvidado una cosa y esto independientemente de si hay gente de Andalucía si hay gente de ayuntamientos que sí es una cosa que a mí me gusta mucho y aquí se me pone la sonrisa esta malvada y es que probablemente una de las cuestiones más sencillas actualmente que se pueden hacer independientemente de si se ha hecho una política un documento de política energética municipal es cobrar a las distribuidoras eléctricas que pertenecen a el aeroporto la tasa de uso del espacio público de manera completa y no como se está haciendo en muchos sitios en la actualidad esta es una tasa que se se utiliza para agravar la utilización del espacio público por las instalaciones de las distribuidoras tanto los transformadores como las las líneas que pasan por la ciudad y el cálculo en principio es sencillo el método de control es lo que hay que poner un poquito más de atención se tiene que agarrar un 1,5% la facturación de la empresa distribuidora en el término municipal el problema que nos estamos encontrando en nuestros momentos es que la facturación de la empresa digamos eso puede ser conocida por la empresa o si el ayuntamiento tiene las herramientas necesarias suficientes para hacer una inspección tributaria una especie fiscal de la empresa de nuevos ayuntamientos muy bien grandes eso es relativamente sencillo o se puede hacer al menos en los pequeños digamos que hay más dudas bueno esto digamos que es una manera de apretar las actuales empresas y de alguna manera también conseguir recursos para cortitas públicas claramente en los municipios como os podéis imaginar la sospecha es que bueno hay un porcentaje de dinero que deberían estar pagando a los ayuntamientos que no se están haciendo a mi puta de Barcelona en una reunión nos juntaron una reunión de hace un año y medio y dos años con la empresa que la distribuidora a un funcionario se le ocurrió preguntar estas cosas imaginando estaba en una conversación relajada y se le ocurrió preguntar cómo estaban facturando o qué cantidad de facturación respecto al total le correspondía al alumbrado público y con esa mochila de impunidad que tiene este tipo de gente un tipo de empresa dijo ah pues es que esto no lo estamos incluyendo en la tasa el alumbrado de Barcelona o sea que no es poco es un ejemplo pero es un ejemplo bastante interesante paradigmático incluso de la cantidad de dinero que pueden estar dejando de empezar los ayuntamientos a cuentas de esta tasa por estos despistes que tiene la gente de las empresas del Estado Español respecto a ya con esto acabo con otro ya con mucho respecto a cómo está la cuestión en Barcelona pregunta directa en punto de oportunidad de Lluvia por lo que comentaba al principio de la pirata en nombre del ayuntamiento bueno pues fundamentalmente se priorizó hasta lo que yo sé bueno pues que la ciudadanía pudiera empezar a tocar por decirlo así lo antes posible esto y en las oficinas de vivienda que hay una cada distrito de Barcelona pues se iba a habilitar un espacio que informan de todas las cuestiones relacionadas con la política energética del ayuntamiento desde las más de emergencia como con esta clase de gente que no tiene acceso a energía o que la empresa cobra una deuda porque no ha podido pagar la factura y todo este tipo de cuestiones tan perversas hasta que tipo de modelos de coproducción de energía de remover local cuanto va a estar preparada la comercialización de electricidad a través de esta empresa todo este tipo de cuestiones estaría ahí lo que se está trabajando ahora es en el formato este que comentaba anteriormente institucional de la empresa comercializadora de electricidad para cumplir con las condiciones que habíamos impuesto en el diseño previo y otra de las estrategias que también incluye digamos la política energética es digamos la política de distribución de la riqueza o de intento de equilibrar los equilibrios económicos en la ciudad que como algunas personas sabréis digamos que se ha centrado en la parte del eje de Sos que es el río que está más allá es decir zona de allá digamos que se concentra en números de barrios y y algunos no sé si más de un distrito digamos con condiciones bastante bastante complicadas de vida y de alguna manera se ha intentado desarrollar planes tanto de plan de varios como el que se ha llamado ejerzos de bueno de distribución a través de políticas públicas de diferentes tipos ¿no? y una de ellas es fundamentalmente de posiciones de rehabilitación integral de edificios incluida la energética pues se se ha puesto en marcha esto y luego respecto a la relación de este tipo de operadores con las cooperativas de comercialización preexistentes o existentes actualmente como tú en ese sonería etcétera digamos que yo tuve la ocasión de presentar el tema este en la escuela de septiembre de sonería en Navarra hace un mes más o menos y bueno fundamentalmente lo que planteaba allí era que al igual que sonería era una anomalía en el contexto en que nace y eso también es una anomalía que no deja de ser una evolución de la punta de lanza que fue sonería es decir que a pesar del éxito que ha supuesto este tipo de iniciativas pues no podemos dejar de constatar que sonería tiene 30.000 contratos de electricidad y 30.000 pues no es un gran número de contratos de electricidad en una más segunda o un tipo de actividad como la comercialización de electricidad que tampoco es el que permite grandísimos cambios de todo el sector por tanto la relación histórica por decirlo así tal como yo lo veo es una evolución es decir que tanto en dimensión como en complejidad y capacidad de transformación yo entiendo que el ámbito local impulsado por el sector público se lance a esto que es un cambio histórico una oportunidad histórica sin precedentes y luego por otra parte yo creo que y aquí tengo un poco el corazón partido porque también soy miembro de SONERESDIRA pero yo creo que lo más razonable y lo más lógico sería que las cooperativas participaran en el proceso tanto en la medida en la que pueden aportar la experiencia y las soluciones a las dificultades que se han venido a encontrar en los últimos 5 o 6 años de vida de SONERESDIRA y de resto de cooperativas como en la medida en la que digamos estructural e institucionalmente puedan participar del proceso hecho en el proceso del operador de Pamplona SONERESDIRA está participando activamente a través de Energía que es un poco el cambio de nombre que hay allí pero está participando en el proceso creo que tiene todo el sentido que de alguna manera se aproveche hay algunas personas o se pueden plantear que puede haber cierto conflicto de competencia pero yo entiendo que no debería ser así en la medida en la que SONERESDIRA y los miembros de SONERESDIRA somos personas que lo que pretendemos no es tener una empresa sino transformar ese peor de tiempo en España o sea que entiendo que enfocando bien los objetivos la solución digamos que no es muy compleja muy complicada en cuanto al impulso y a la iniciativa para para tener un acceso a esas cosas pero tenemos la comida se ha retrasado un poco aquí me había pedido la palabra dos preguntas rápidas y también os pediré la verdad para contestar gracias yo soy Monsa Seix que soy de Monsa no sé si encaja mucho en esta tarea la pregunta pero estáis fundamentalmente hablando de municipalizar el sector de la energía estamos hablando del agua de la luz ahí tenemos un problema también con el tema de la recaudación de impuestos que en las pocas zonas del sector español queda esa figura residual del recaudador hay varios orientamientos incluso una comunidad autónoma que tienen dada la concesión de la recaudación de impuestos y ahí se nota de datos en la comunicación de estos impuestos para después recaudar con la mora porque la mora se la queda toda el recaudador y aparte pues la forma en que actúa sobre los ciudadanos a veces conseguimos quizás no el tema del agua pero incluso yo a la gente le preguntaban si tenían móvil que si podían pagar el móvil podían pagar el agua o lo que sea y bueno cuestiones así de este tipo que también dudo mucho de la legalidad en cuanto que puedan hacer estas cuestiones o incluso embargar cuentas desde el municipio embargar las cuentas por no pagar multas de tráfico o lo que sea sin pasar por la hacienda por ejemplo o que no están pasando por la hacienda lo están haciendo directamente entonces no sé si tenéis alguna experiencia o podéis dirigirnos hacia hacia alguien que los pudiera asesorar sobre este tema para metan el mal gracias yo quisiera preguntarle una cosa a Pilar dado que la municipalización de cualquier servicio y en concreto el del agua pues es un proceso súper difícil yo habéis explicado aquí súper largos yo quizás le doy dos colas una en qué proceso tenéis en qué proceso está en qué fase está mejor dicho el proceso de la municipalización del agua y si el contrato termina antes de haber llegado a esa multiplicación tenéis pensado algún tipo de control mediante el concurso público bajada de precios control del servicio de todo el proceso de todas las fases que tiene el suministro del agua etcétera etcétera es decir alguna posibilidad de que si no se llega a la municipalización si por lo menos un control más grande que hay ahora y si no cualquiera que me pueda contestar pero en concreto en el agua que me parece que lo tenía bastante avanzado supongo ¿no? Me preguntabas estamos en la en qué fase estamos el potato se acaba este mes de octubre desde que empezamos la municipalización nuestros servicios van tan lentos que no lo tendremos para octubre nuestro plan es el parael durante el 2017 lo que hemos hecho es que ha sido Tarraza prórroga con la empresa que lo hace es decir bueno a largo del contrato un máximo de seis meses para poder acabar el proceso estamos hemos nombrado una intervención técnica en la que ponemos personal del ayuntamiento dentro de la empresa para poder controlar todo porque nos ha dado todos los números pero claro nos fiamos de los datos que nos dan entonces lo que hemos hecho en el punto en el que estamos ahora es el de la intervención técnica en el que ponemos una persona dentro de la empresa cuando falta un año para finalizar el contrato lo puedes hacer tú eres de Sanfugat como explicabas yo sé que en Sanfugat haya aprobado una moción para que por lo tanto haya aprobado una moción que se presenta el ayuntamiento para que el ayuntamiento inicie este estudio de la gestión del agua por lo tanto yo creo que más que el que tenemos que tomar en municipios así es como el de Tarraza empoderamiento ciudadano para obligar a los municipios que más en nuestro caso que no hace una jornada de que todo el pleno municipal ha pedido que el ayuntamiento trabaje sobre la gestión del agua sea de ser privada o sea de ser pública lo que necesitamos ahí es que los ciudadanos pongáis a exigir que el ayuntamiento cumpla con las naciones que no ha aprobado y nuestro caso está clarísimo que lo que hay que hacer es luchar porque el ayuntamiento se ponga a trabajar en eso bien en tirar adelante con el estudio con el estudio del agua de los impuestos tenemos varios modelos o sea hay ayuntamientos que tenemos la gestión totalmente de la llave con nosotras hay ayuntamientos cuando son más grandes que lo que tienen son organismos autónomos creados por el ayuntamiento para la gestión tributaria o modelo que aquí tenemos también más avanzado que es el de a través de la diputación que todavía existe en los organismos de gestión tributaria y en todo caso lo que existe en la mayoría de casos sí que es por favor es de la moda que no se ve el trabajo de la gestión tributaria no la gestión tributaria no se ve de perseguir no es que está muchísimo más gestionar eso principalmente entonces hay una parte del ingreso un porcentaje del ingreso que se queda el organismo pero claro en ningún caso se queda todo toda la moda si no es claro es un organismo público y además cada vez estamos dando también más peso porque entendemos que el proceso que se está viendo aquí acabará convirtiéndose en un organismo de las estructuras de estado cada vez se está intentando consumir más para hacerlo transformando en una banca pública cada vez está haciendo más peso sobre la misma esta gestión que se tiene también sobre lo que decía ella de que si existe esa moción pues presionar presionar porque un año porque me ha pasado muy rápido y si no estás aprendiendo mucho de fe de fe pero si no se puede llegar a la multiplicación que otras herramientas que otras cosas se puedan hacer un poco en esta hora el tema de la taxa por ejemplo podéis controlar la taxa o sea yo no sé como como están llamando el tema del precio público del agua pero el precio de lo que cuesta el agua no tendría que ponerlo la empresa sino que es una taxa municipal que tendría que venir marcada desde el tema del ayuntamiento el ayuntamiento tenemos que contestar sobre los precios tendríamos que tenerla si no está siendo una taxa sino que lo están haciendo a través de un precio público que eso implica un beneficio para la empresa que lo está llevando es otro ámbito de lucha o sea es ilegal que el agua el precio del agua no sea una taxa por lo tanto el precio lo tiene que poner el ayuntamiento lo tiene que decidir el ayuntamiento cuál es lo que se paga tiene que decidir los tramos los tramos los tiene que decidir el ayuntamiento por pleno municipal y no la empresa yo creo que eso que está más claro es la gestión es pública pero por lo menos si yo creo que es lo que debería escuchar pero en este momento que no esté siendo así sino que el precio de este gobierno de la empresa ya es una y la realidad que se está cometiendo en muchos casos porque bueno el precio tiene que ser una taxa quiere decir no puede haber beneficio público no puede haber privado perdón no puede haber beneficio y tiene que ir regulado desde el pleno del ayuntamiento como se regulan las demás taxas y los demás precios públicos y los impuestos a ver por las ordenanzas fiscales del ayuntamiento bueno lo siento pero hay que estar aquí Yolanda quería decir algo antes de que os levantares no os digo más perdón bueno tenemos estos papelitos que son para preparar el taller de esta tarde el primero que es sobre el impago de la deuda que como habréis visto en el programa no tiene ponentes porque los ponentes seréis vosotros y vosotras queremos hacer una parte más participativa y entonces simplemente os pediría que cojáis cada uno uno de estos son diferentes pero no os cojáis lo pasáis os lo miráis miráis la pregunta pensáis en la respuesta y os lo guardáis para la tarde porque repartiremos a la gente en grupos en función de la pregunta que os haya tocado ¿vale? muchísimas gracias gracias